Cuando vi esto por primera vez y no lo vi nunca en vivo, lo vi en un video, pues quedé con la curiosidad alborotada y me di la tarea de aprenderlo empíricamente, duré como unos 6-7 años más o menos en ese intento y nos dejamos que esas burbujitas se revinten solas y voy a decir muchas cosas y muchas cosas podrían llegar a ser mentiras, pero no son una morminaria va a quedar intacta, ella no va a crecer para ningún lado Primera, yo pinto con acuarelas y pinto encima del agua Normalmente las acuarelas cuando tú las pones en agua, pues ¿qué hacen? Diluirse y hacer la mancha, pero miren lo que sucede acá Cuando cae el color encima del agua, él está flotando y va ahora mismo encima de la misma Yo esto no me lo he inventado, como te dije, simplemente lo he estudiado bastante La técnica nace en el Japón y su nombre original, suminagashi Palabra que traduce, tinta negra que flota en el agua En esta técnica los colores nunca se mezclan Normalmente siempre en todos los escenarios los colores se mezclan, ¿no? Por eso que podemos conseguir nuestras propias mezclas ¿Qué hace para no mezclarse? Es la pregunta, mira Cuando el color turquesa cae encima del amarillo Lo que hace es empujar al amarillo para él abrir su propio espacio El color crece y empuja a su vecino y abre su propio espacio Esto es una típica ley de Isaac Newton La tercera ley de Newton que habla de acción y reacción Otra de las cosas curiosas es que el color que llega ahora mismo No puede ser más grande que los colores que ya están puestos Yo podría colocar la gota dentro del otro color Y él nunca va a sobrepasarlo Por eso se debe el orden de los colores Yo no puedo a criterio mío colocar cualquier color al azar Bueno, eso no quiere decir que siempre el amarillo vaya de primera Por eso yo lo cuadro desde el principio Date cuenta que él crece pero no está en la capacidad de superar la apertura del otro color Esto porque creen que es importante Porque de esta manera yo le doy la participación a todos los colores En cambio si uno de estos creciera pues solamente se va a quedar viendo él Este está bastante fuerte y bastante predominante Entonces vamos a colocarle un poquito menos de color Listo, el último color Bienvenida, es para disfrutar, arte en vivo Hola Bienvenida, sí, salud Este es ya el último color y pasamos a la parte más emocional Impresionante para mí y para el espectador Que se llama la transformación Es donde el color, las gotas de color se convierten en esas fractalidades que ustedes ven ahí Bueno, una gotica más por acá y terminamos Esto es la parte que más me emociona a mí hacer Porque todo el tiempo estudié mi constante creación Yo trabajaba con una sola aguja Y con ella duré trabajando bastante tiempo Un día me levanté un poquito más inteligente A veces sucede cuando nos llevamos el problema a la cama Y dormimos con él, levantamos con la solución Dividí este espacio entre este espacio Y coloqué agujas a distancias equidistantes Y ahora mira Se llama geometría fractal Esto se llama corazón Obviamente por la forma El corazón desaparece Todo desaparece cada vez que yo paso el peine Ahora tengo tulipán Mira Ahora, eso es lo que yo percibo Pero si ustedes también perciben otras cosas Por favor, me gustaría saber Escamos Qué lindo Y ahora mira esto Hemos llegado a este modelo que se llama la espiga Sí La espiga, mírala acá Sí La espiga de trigo Resulta ya con ese Que ahora Ella ya no la uso allá Ya no la encuentras a este lado Con el tiempo Le he dado una nueva posición Ahora se llama la mamá de todos los modelos ¿Qué hice? Variar mi espacio entre agujas Y me vine a intervenir a mamá Antes no se llamaba mamá Antes era un experimento Y mira lo que sucedió Empecé a encontrar todo un mundo De diseño Ahora encuentro una palma A este lado Te voy a hacer tres movimientos más Mira Vamos a hacer un derroche de diseño acá Hay una sensación muy marcada De lo que es una tridimensionalidad ¿Ves? Es un cilindro Yo le digo la broca Dos movimientos Me quedan dos Aquí encontré un ave Como un gallo Digámoslo así Mira su cabecita acá Y su pico Y encima su copete de plumas ¿Qué es un gallo o cacatúa? Y termino con esto Mira No te cuento la flexibilidad Que tiene el artista Para ejecutar el trabajo El ojo del dragón Esa forma muy ovaloide Como la de un ojo precisamente ¿No? Sí Bueno Viene la parte en que transferimos Lo que está flotando en el agua A los sustratos Nada por aquí Nada por allá Dicen los profesionales Miren Con mucha parcimonia Acostamos el papel encima del agua Limpio Los excesos de humedad Que le hayan quedado el papel O de impurezas Porque la manera que aprendí A sacar el papel Y a secarlo parcialmente Es raspándolo contra el agua Contra la bandeja Mira Te enseño Que era lo que estaba Colocando encima del agua Si te das cuenta Mi lienzo llamado agua Está vacío Para volver a empezar Pero esto no quiere decir Que yo pueda hacer Todas las cosas iguales Solamente se me da Una sola vez Y aquí como para Seguir sorprendiendo Con todas las cosas raras Que se dicen Estoy secando el papel Frente a ti Mira Pero yo no estoy manchando Ni estoy alterando la forma Ya está en fijación En el papel Lo que yo hago Es esparcir la humedad Que le queda Para que el secado Sea un poco más breve A temperatura ambiente Quedado